Céspiros de lontananza Y empieza un amanecer digno de la tierra mía Sol radiante, espacio verde, forman la policromía El majestuoso paisaje que enmarca la poesía Para que el cultor del verso la amase con hidalguía Plasmando en cada expresión belleza de gran valía En el caballo del verso voy a echar una travesía Del Arauca al Orinoco, del Meta hasta el Guachiría Del Pauto hasta el Casanare, desde el Crago hasta el Upía Quiero abrazar por completo todita su geografía Para hacer un paralelo con realidades sombrías De lo que es el llano de hoy y lo que antes se vivía Llano viejo, cuánto añoro su tranquilidad perdía Sus costumbres intachables con su orgullo y su osadía Sus venerados varones cobijados por la hombría Esas mujeres hermosas, radiantes de simpatía Caminos, largos caminos devorando lejanías Que llevaban al viajero al lugar que pretendía Sin quiebra patas ni broche, porque cerca no existía El llano era un paraíso de nada, allí se sufría Si no había carne en la vara, abundaba cacería Daba gusto ver sus cauces con bosques de galería En esos grandes parrandos todo el mundo se divertía El dueño de ato y el peón del mismo plato comían Con el debido respeto que cada quien merecía Hoy pensar que eso sea así, es una gran utopía Mutilaron sus costumbres, mancillaron su hidalguía Por odios y por envidia, unas conciencias podrías Acabaron con lo nuestro, por vileza y cobardía Volverán llano a ser llano, si el llanero en él confía Que se respete el espacio donde uno nace y se cría Que se acaben las matanzas, que termine la sangría De las huestes en contiendas por torpes ideologías Que no dejan más que huérfanos, viudas y gente sufría Desolación y tristeza, humillación y porfía Que el criollo vuelva a extasiarse con sus grandes vaquerías Que en vez de olea sangre huela, a palmas recién llovía A pacíficas aromas y aires de filantropía Y así haremos una patria que todos admirarían Que no quede en el olvido esta reflexión sentía Que mi Dios me los bendiga, también la Virgen María ¡Gracias! 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 ¡Gracias!